Música Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Agroclima, por supuesto, el final de junio y los primeros días de julio. Tenemos un informe para lo que corresponde a nuestro territorio, a la Argentina y también al norte. Nos vamos a Estados Unidos. En la República Argentina, la primera etapa de la perspectiva comenzará con tiempo frío, provocado por el ingreso de una masa de aire polar en los días precedentes. Pero los vientos del trópico retornarán con moderada energía causando un rápido ascenso térmico, con temperaturas algo sobre lo normal en el norte del área agrícola y bajo lo normal en el centro y el sur. Paralelamente se producirá el paso de un frente de tormenta con actividad muy débil que solo provocará lluvias sobre el norte argentino y el Uruguay, una región que lo está necesitando. Mientras que la mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos. Ahora en el caso de la cordillera sur habrá fuertes tormentas. Junto con el frente arribará una masa de aire polar de moderado vigor, provocando un descenso térmico que dará varios días de tiempo frío, pero solo las zonas serranas y cordilleranas junto al sur de la región pampeana y el este del Uruguay experimentarán el riesgo de heladas localizadas. Hasta acá lo que corresponde a nuestro territorio, a nuestro país. Ahora sí, Estados Unidos comenzará una semana con lluvias de muy variada intensidad, dejando a varias zonas con aportes insuficientes, es decir, se remarca la sequía. Pero también entrarán vientos del norte con moderada energía, provocando un descenso térmico con mínimas bajo lo normal en partes del cinturón maicero. Los vientos del trópico retornarán con vigor, causando máximas sobre lo normal en gran parte del centro y el sur del área agrícola norteamericana, mientras su porción norte experimentará registros en el rango medio. Así termina junio y empieza el mes de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!